Si estás viendo este video es por dos razones Una, has estado buscando como hacer skins HD pero los métodos son muy difíciles O dos, estás suscrito al canal Si no estás suscrito te invito a que lo hagas Mientras tanto, ¿quieres hacer un skin HD como la mía? Bueno, primero te enseñaré como es mi skin Vamos a hacer un pequeño acercamiento Bueno, uno más grande Bueno, creo que estoy ya todavía lejos Un acercamiento más Como pueden ver La skin funciona, está en HD Y bueno, si quieren saber como se hace Quédate viendo este video Y miau, 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 miau Para todos Para hacer nuestra skin en HD Lo único que necesitamos será Esta aplicación llamada Pixel Studio La cual se encuentra completamente gratis en la Play Store Pero si Play Store no se los deja de descargar por alguna razón Supuestamente que espacio lleno Pues les dejaré un APK en la descripción Ahora sí Nos metemos a la aplicación Y como pueden observar Aparece pues aquí el cuadrito de todo esto Y bueno, aquí tengo supuestamente un proyecto hecho Pero vamos a ignorar esto por un momento Ahora sí Nos vamos a ir a la parte de abajo en la esquina Aquí solo esta cosa me tapa Pero bueno, y lo vamos a apretar a esta flecha Le apretamos a la flecha Y nos van a aparecer más opciones abajo Vamos a ignorar por ahora todo el de abajo Y nos vamos a apretar a las tres rayitas Le apretamos Y nos va a aparecer un menú Con varias opciones Le vamos a apretar a la opción de abrir Que nos aparece en esta parte Y nos va... Bueno, a mi me mando una advertencia Porque tengo aquí un dibujo Bueno, intento de dibujo Pero bueno, le vamos a apretar que no por ahora Ahora sí Nos va a aparecer aquí un espacio en blanco Y cuatro opciones abajo que dice Descarga, Spice Suite, Más y Abrir Le vamos a apretar a la opción de más Nos metemos a la opción Y seleccionamos la galería Para poder encontrar el skin más fácil Ahora sí Solo buscamos nuestro skin Yo el mío lo tengo en algún lugar de un gran país Terer, 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 eh Bueno Una vez seleccionado el skin Nos va a aparecer por aquí Y bueno En este caso estoy usando el skin de Ferny Como pueden ver allí Pues es FernyDrop Dejaré su canal en la descripción Porque le pedí su skin para hacerlo Bueno, para usarlo de prueba Ahora sí Les voy a enseñar las herramientas Pero primero que nada Quiero que se fijen Voy a hacer un acercamiento Le apretamos a la lupa Para que vean Que se puede hacer acercamiento Se puede mover Esta cosa Pero Quiero que tengan muy en cuenta esta opción La lupa Sirve para que podamos ver todo Sin ningún problema Pero 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 Esta opción Que es una cruz No la vayan a tocar Para nada Porque si no El skin se va a arruinar Y cuando se quieran meter al Minecraft No les va a funcionar Con un pixel que se mueva No les va a funcionar Y les va a quedar el skin movido Y horrendo Pero bueno Ahora sí Una vez que tengamos el skin aquí listo Vamos a apretarle A la opción de efecto Esta que está en la esquina Inferior izquierda La apretamos Y le vamos a seleccionar La opción que dice Redimensionar proyecto Porque existen dos opciones La que es Redimensionar lienzo Y redimensionar proyecto Pero vamos a apretarle A la de redimensionar proyecto Eso tenganlo muy en cuenta Ahora sí Redimensionar proyecto Y vamos a escoger En las dos 128 Ah Me equivoqué 128 por 128 Le vamos a aceptar Y redimensionar Nos va a aparecer una advertencia Y le ponemos que sí Ahora como pueden ver No ha Bueno No se nota a simple vista Ningún cambio Pero Si nos acercamos Lo suficiente Vamos a seleccionar Cualquiera de los colores Y como pueden ver Hay pixeles Más pequeños Un pixel Equivale a 4 pixeles Ahora Por lo que Ahora se nos hará Más fácil Hacerlos Bueno Hacerlo HD Ya podemos ver Perfectamente Que podemos editar El skin Ahora bien Vamos a usar Esta herramienta Para escoger Los colores Que tengamos En el skin Y ir recortando En este caso El cabello Para que vean Que es HD En este momento Vamos a seguir Seleccionando El color Y recortando Cabello Solo las puntas Por favor Ahora sí Hay una diferencia Enorme Por ejemplo Aquí también Lo podemos recortar Nos hacemos un acercamiento Y nos ponemos A recortarle El cabello Ya está Ahora también Le podemos modificar Los ojos Por ejemplo Aquí en la parte De la cara Lo cual es muy libre Por ejemplo A mí me gusta Hacerlo difuminado Así que voy a escoger El color de los ojos En la paleta De colores Que está aquí Esta nos la has enseñado Esta paleta De colores Que se encuentra En esta parte Le apretamos Para poder Escoger el color Por ejemplo Yo esto lo voy a poner Más oscuro Aquí Y lo pintamos Ahora otra vez Agarramos el color Lo hago un poquito Más claro Y lo pintamos Luego dejamos El color normal Allí un poquito Más claro Lo pintamos Y ya tenemos Un degradado Ahora sí Lo que a mí Me gusta hacer Es agarrar Un poco de blanco Y ponerle Un brillito Ahora sí Si queremos poner El otro ojo normal Usamos la herramienta Esta del color Agarramos el color Y automáticamente Al agarrar el color Nos pone el lápiz Lo cual es Muy sencillo Para nuestras acciones Ahora sí Agarramos el blanco Lo ponemos Y ya Tenemos los ojos Con brillo Está en HD Y bueno Esto sería todo Ya cada quien Empieza a hacer Su skin En HD Ya sea recortando Algunas partes Por ejemplo Esta es una cola Voy a ver Voy a ver un ejemplo Por aquí Las gorras Porque hay muchos Que usan este estilo De gorras Algo que pueden hacer Es agarrar el pincel El color de su gorra Ponerle unos pinceles Unos píxeles Por dentro Y recortar Otros que estén afuera Y así Queda perfecto Y se ve el estilo HD Aquí tenemos Una parte Como se ve En HD Y como se ve Normal Tres píxeles Y aquí Son muchos más Ya nada más Nos acercamos Aquí ponemos Se movió Aquí ponemos Uno Dos Y recortamos Uno Dos Tres Y listo Se ve Ahora en HD Una vez que tengan Terminado su skin Aunque yo todavía No la acabo Pero pues Que hueva Simplemente Nos vamos a ir Otra vez A los tres puntitos Y vamos a escoger La opción Que dice Guardar Aquí está Le vamos a apretar A guardar Y le vamos a poner El nombre Que nosotros queramos Por ejemplo Yo le voy a poner Ferny Toronja Ahí está Le ponemos El nombre Que queramos Y lo ponemos En formato PNG Esto si es Muy importante Que lo dejen En PNG También es muy importante Que le dejemos Por uno Porque si no Va a ser un formato Más grande Y el Minecraft No lo va a aceptar Ahora si Ya que esté listo Le apretamos En guardar Y estará guardado Ahora si Nos salimos Y nos metemos A Minecraft Unos momentos Después Ahora si Ya dentro De Minecraft Como pueden observar Pues yo ya me había Hecho mi skin HD Hace Hace poquito Tal vez lo vieron En el video De la 1.8 Que hice Pero bueno Nos metemos aquí A los skins Y seleccionamos Aspecto nuevo Vamos a buscar Otra vez La skin Estaba en una carpeta Llamada Pixel Studio Que está aquí Y seleccionamos La de Fernit Para que vean El ejemplo Como funciona Y pues que está bien Ya cuando estemos aquí Nos va a aparecer La pantalla de carga De Minecraft Otra vez Pero ojo Cuando nos metamos Nos va a aparecer La skin Que teníamos Anteriormente Ya que Creo que es por el Minecraft Que tarda esto Un poco Seleccionamos Ya sea delgado O grueso Yo voy a escoger Lo grueso Porque me gusta El grueso Pero no nos aparecerá La opción De confirmar Nos salimos Del Minecraft Y lo eliminamos De las aplicaciones Recientes Luego Nos volvemos A meter Y como pueden ver Ya tenemos aquí La skin de Fernit Que le hicimos En HD Aquí se le puede ver El destello De los ojos La cara Y bueno Mientras más esfuerzo Le pongan a su skin Mejor les quedará Aquí nada más Lo hice de muestra Una muestra De la cara Pero Como pueden ver Es más fácil Que usar el Photoshop Touch O usar otras aplicaciones Así que bueno Vamos a ponerlo En mi skin De nuevo Porque no me gusta Usar la skin De Fernit Si te gustó Y te funcionó Como hacer las skins En HD Dale click Al me gusta Si no te funciona O no te gustó Déjame un comentario Para mejorar En los videos Si te gusta El contenido Suscríbete Si no No lo hagas Yo tampoco lo haría Nos vemos Hasta la próxima Y miau 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 ¡Gracias!